¿Por qué tomamos esa actitud de comportarnos y atendir a aquel que lo hemos tomado simplemente? Porque no nos gustó su forma de ser, porque no nos gustó su manera de pensar, porque no nos gustaron sus marcas de gentes, porque no nos gustó su mochila, porque me ganó mi lugar, porque me ganó, no sé, a la muchacha o al muchacho, en fin, me ganó, no sé. Ahora, ¿por qué me estoy comportando así? ¿Por qué me estoy agrediendo si tiene el mismo de esto que tengo yo? Bien, para poder llegar a esto, la primera parte es la simpleza, que es la falta de inteligencia de la actividad en una persona cuando razona. Una persona se siente o vive esa simpleza, vaya, de venir a la escuela por venir, cuando no se tienen objetivos y metas definidas dentro de lo que es la educación, cuando ustedes creen que por el hecho de venir ya cumplieron, cuando ustedes creen que por decir, ya estuve en clase, yo ya cumplí, me pusieron asistencia, yo ya, por mi parte de un grupo nuevo, yo aquí tengo que venir con el anel y con el deseo de aprender. Si yo no tengo en mi mente y en mi corazón, verdaderamente el ser una esponja para absorber la clase, o lo que se nos va a enseñar, voy a caer en una simpleza. O sea, soy parte más de un alumno o de un joven que va a la pedraba y dice, y es todo, es todo. Y así puedo vivir mis tres años. Y en mi generación voy a salir de esa manera como uno más. No estamos aquí para competir, no. Yo no quisiera que pusiéramos ahí competir, sino más bien compartir, compartir lo que yo sueño, lo que yo siento, compartir con otros mis fuerzas y mis energías. Cambiar esa simpleza de decir, bueno, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, vamos a sacar una generación diferente, vamos a quitar ese estima o ese señalamiento que tal vez las autoridades, un noticiero amarillista nos ha puesto y ahora tenemos nosotros que encabezar un desglosado en un periodo y cuatro columnas por haber causado la muerte o un daño irreversible a un jovencito compañero de nosotros que por tres años compartimos o convivimos aquí, terminamos destruyendo de la vida no solamente a él, sino a su familia. Terminamos con eso y confundamos, no sé, en nuestra mente hacer un ambiente, un objetivo al cual alcanzar y no ser un simple alumno. Pero cuando nos acostumbramos a vivir ahí, caemos a lo que es la frustración, que es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Cuando yo creo que ya estoy en tercero y no he salido de donde estoy, que mi simpleza no me llevó a ningún lado, cuando mi simpleza solamente me hizo caminar por tres largos años, y que en mí, que alcancé, nunca estuve en el cuadro de honor, nunca pasé la esvolta, nunca estuve en la banda de llave, nunca estuve en el equipo, nunca formé parte de un torneo, nunca estuve participando allí en la tatapuaca, nunca estuve en nada. Y empieza a haber una frustración, una desesperación en mí, porque veo que otro ha crecido, porque veo que está al lado. Después de que todo primer año, de que todo segundo año, tal vez tuvo unas malas calificaciones, tal vez estuvo a punto de que lo corría. Ahora, en tercer año, me sobrepaso, creció. Ahora tiene mejores calificaciones. Ahora cambió totalmente la historia. Ahora el que estoy mal, soy yo. No sé por diferentes conceptos que hoy quiero meter. Pero justo, los demás somos nosotros. Ellos han crecido. Ellos son diferentes. Y yo tal vez estoy en la misma situación. Y me está llevando a venir una frustración. ¿Por qué ellos sí son, o pueden alcanzar, y yo no? Y cuando yo no alcanzo a entender todo esto, cuando la frustración es tal que en mi vida empieza a caer ahora la amargura, que la amargura son sentimientos prolongados de frustración y resentimiento. Y esa amargura me está haciendo tanto daño, esa amargura me está dañando a mí, que no me deja tranquilo, que ya está mi coraje que siento contra él, contra él, contra él y contra ella. Porque en la casa tal vez me han hecho daño. Porque sí, porque el público, porque la agregación o todo esto que viene es una cadena. Que desde la casa tal vez se viene originando. Que tal vez es de los compañeros o amigos de la cuadra de barrio. Que tal vez es una escalera. Y yo soy el último en la onda de esa cadena. Que tal vez aquí en la escuela vengo y busco a alguien que se deje. O con el cual yo puedo agredir o sacar mi frustración. Yo vengo aquí en la escuela lleno de amargura, de resentimiento. En lugar de tratar, en lugar de pedir ayuda, en lugar de buscar quien me pueda ayudar a superar esto. ¿Qué es lo que sucede? Esa amargura me está aoriñando a caer en lo que es un descarga. Es un esforzador entonces. Es una culpa cruel cuya finalidad es humillar y desempreciar a alguien. Esa famosa frase que se dice no busco quien me lo hizo, sino quien me lo pague. ¿Por qué? Alguien tal vez nos está dañando. Alguien tal vez nos está causando daño. Alguien tal vez nos está reediendo. Tal vez nosotros somos víctimas. Pero siempre vamos a buscar a alguien mejor que yo para nosotros sacar nuestra amargura con esa persona. ¿Por qué no la canalizamos? ¿Por qué no buscamos si pedimos auxilio? ¿Por qué no buscamos a alguien que tenga la capacitación y que me pueda ayudar a salir de ese problema en el que estoy viviendo? Yo no sé la situación en sus hogares. Aquí es una cajita de resonancia en la cual muchas de las cosas que vivimos ahora aquí vivimos y las detonamos. Muchas de las cosas que estamos viviendo desde nuestra infancia, desde lo que vivimos en kinder, desde lo que estuvimos viviendo en primaria, aquí en secundaria es donde a veces venimos y sacamos todo lo que traemos. Pero yo creo que para eso estamos, para ayudarnos. Estamos en el mismo barco de Dios. Estamos parte de un solo grupo. Aquí no podemos trabajar. Cada quien por su lado no. Todos tenemos que caminar con el mismo objetivo. El alumno que aprende a respetar a los demás y a ser sociable será motivo de aceptación y admiración por parte de sus compañeros, de sus maestros y de todas las personas con las que se relacionan. Todos merecemos vivir y desarrollarlos en un lugar donde exista el respeto. Cuando no hay esto, va a originarse siempre el bullying, la agresión, la violencia. Conflicto siempre va a haber. Pero el conflicto siempre tiene la solución por medio del diálogo. El problema es que no hemos entendido al dialogar con un sentido del hogar. Y preferimos dejar llevarnos por nuestros impulsos antes que entendernos. Por eso la importancia de lo que les decía, de poder tratar lo que es el amarse a sí mismo. Cuando yo aprendo a amarme a mí mismo y que mi amor o el amor a mí mismo es más que la autoestima. Porque a mí me gusta que le digan que lo estiman. Yo creo que a todos nos gusta que nos digan que lo estiman. Yo estoy en un carro. Pero el carro pasa después de años a ser un modelo muy antiguo y a nadie me viene. Pero el amor, el amor siempre sigue siendo. El amor permanece. Y yo puedo estar casado con mi esposa por 20, 40, 50, 60 años y yo la puedo seguir dejando como el primer día. Pero el carro que yo tenga, el carro que yo tenga a los 60 años tal vez es una reliquia que no me interesa o tal vez es mucho que la mander de un hijo. Ese es el problema de la autoestima, de la muerte. Si no tenemos amor propio por nosotros mismos, no vamos a respetarnos más. Aprendamos nosotros a amarnos para poder respetar. Y el día que aprendamos a respetarnos, a amarnos nosotros, vamos a respetarnos más. Y yo creo que nunca vamos a tener una práctica de estas. Si no, nosotros miraremos en otra práctica. A lo mejor aquí ahora lo vamos cuando hacemos una preparatoria. ¿Y por qué no? Que les damos que quince proceden en alguna preparatoria. Así que lo que hemos estado viviendo, lo que hemos estado ya caminando, estos tres años que no se me paran. No echemos a perder estos tres años por una mala actitud, por un mal comportamiento. Que esto que hemos caminado no se ve acá abajo. Simplemente por tomar las cosas como el vuelo. Aprovechemos. Que solamente una vez la vamos a pasar en secundaria. no vamos a repetir eso. No puedo regresar yo después a que de ir otra vez a secundaria para venir a la vida. Ya no se va a poder. Solamente vivimos una vez y aquí se va a dar bien. Respeten a su compañero ámbito como ustedes se aman. Pero si no lo aprendió más ustedes lo van a perder en el mercado. Somos parte del grupo. Somos integrantes de ustedes que conocen y nosotros totales que esta práctica no sea una más que queda con ustedes y que puedan reflejarlo el día de mañana y que su comportamiento cambie totalmente. Si no luchen por él las fuerzas dime padres que los aman los respetan créanme que si sus padres no los quisieran no los amaran no los hubieran dejado de ir. Si sus padres les apodizaban y estar aquí es coraje es porque los quieren es porque quieren que ustedes aprendan a valorar lo que quieren. Así que ustedes llegan con sus padres y vean los de distintas formas. Que no caigan sin presa o cuando lleguen. Así que es todo por mi parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!